El Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el fin de desarrollar de manera conjunta actividades de formación ciudadana, académicas y de investigación. El acto de suscripción del acuerdo estuvo a cargo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Francisco Tabra Córdoba, y del rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo Segarra. Tras la suscripción del documento, el Dr. Tabra Córdoba destacó como importante y trascendental este avance interinstitucional. Yo me siento complacido, señor rector, de firmar este convenio, depende de nosotros, del jurado mayormente, darle utilidad, darle vida a este convenio, que no solamente vengamos acá para la foto. Además destacó que el Jurado Nacional de Elecciones elaboró el mapa político-electoral, herramienta histórica y académica, que está al servicio de los estudiantes y catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos el mapa político-electoral, es un producto muy importante, que tiene la data completa de toda la historia de los gobiernos, de elección de gobiernos regionales y municipales, provinciales y distritales, con minucias, hasta de incidencia de mesas de sufragio. A su vez, el rector Cotillo Segarra destacó la firma de este importante convenio. También sabemos reconocer las actividades de las instituciones y de los personajes ilustres. Por eso es que hemos firmado este convenio con el Jurado Nacional de Elecciones, porque sabemos el rol que desempeña en la vida nacional. Durante la gestión del Dr. Tabra Córdoba, se han suscrito convenios de cooperación con las universidades Inca Garcilaso de la Vega y San Ignacio de Loyola. Además, se realizan coordinaciones para hacer lo propio con la Universidad San Martín de Porres.